Bueno amigos, he cortado un trozo de esta torta que ha preparado Milena Miren como queda Así que bueno, la idea Miren, la idea es trabajar con nuestros hijos Así que esta torta la vamos a preparar en conjunto con mi hija Milena Vamos a preparar esta torta para invitar a nuestra mamá, a mi mamá, a su abuela de Milena Y bueno, empecemos con la preparación de esta sencillísima torta marmolada Miren como queda por dentro Así que bueno, empecemos con la preparación de esta rica torta en compañía de mi hija Milena Elías Bueno, buenos días amigos Hoy vamos a tener un asistente A ver como se llama esta linda asistente de cocina que tengo hoy Milena Ella se llama Milena Bueno, así que vamos a hacer una torta ¿para qué? Para mamá Muy bien, vamos a hacer una torta para el día de las madres Una torta ¿de qué? De chocolate y vainilla Una torta marmolada Así que bueno, ¿qué vamos a utilizar para esta torta? Vamos a utilizar dos tazas de... De harina Dos tazas de harina Vamos a utilizar una taza de... De leche Una taza de leche Vainilla Dos cucharaditas Vainilla, dos cucharaditas Cacao en polvo ¿Dónde está el cacao o la cocoa? Hay cacao en polvo Vamos a utilizar tres cucharadas Sí Polvo de hornear ¿Dónde está el polvo de hornear? ¿Cuáles son las cucharadas que utilizamos Milena? Esa Esa es la cucharada chiquita Y las tazas ¿Cuáles son las tazas? Las tazas Las tazas que utilizamos Muy bien Las tazas son esas que equivalen a un cup ¿Cuántos huevos vamos a utilizar Milena? Uno, dos, tres Cuatro huevos Milena Cuatro Azúcar ¿Dónde tenemos el azúcar? Vamos a utilizar Azúcar Una taza de azúcar Muy bien Mantequilla Vamos a utilizar 160 gramos ¿Dónde está la mantequilla? Muy bien Vamos a utilizar 160 gramos Así que bueno Milena va a ser mi asistente Y vamos a empezar Con la preparación De esta rica Torta marmolada Sí Bueno Como en este video Lo que queremos hacer Es inculcar a los niños A que ayuden a los papás En este caso Milena Va a ayudar a hacer La torta para el día de la mamá Yo voy a hacerlo solita Ella lo va a hacer solita Muy bien Mamá lo va a ayudar Mamá en algunas cosas Tiene que ayudar O en este caso El papá Que es lo que intentamos Que los padres Las hermanas mayores Ayuden a hacer Una rica torta Para el día de las madres Con la ayuda De nuestros pequeños Así le vamos inculcando Lo que es la cocina Lo que son los valores En la casa ¿Estamos? Milena Vamos a empezar A hacer la torta Bueno Acá ya tenemos La mantequilla Y vamos a batir Yo en este caso Le voy a prender la batidora Y ella se va a encargar Agarra fuerte El bol Milena Y vamos a prender Muy bien Agarra el bol Con la otra manita Muy bien Fuerte Y vamos a empezar ¿Viste mi amor? Y vamos a empezar A agregar el azúcar Muy bien Muy bien Milena Bueno Y vamos a batir Bien Bien batida Esta preparación Vamos a hacer Esta rica tortita Para Para regalársela A la abuela En el día de las madres Vamos a ir agregando Los huevos Milena Muy bien Y ahora Milena Va a seguir batiendo ¿Verdad? Muy bien A ver Milena Y agarra el bol Mamá Es importante Enseñarle a los chicos A preparar Y a usar la cocina Para que vayan Incultando valores ¿Yo puedo hacer? Claro ¿Por qué no puedes? Vamos a agregar La vainilla A ver Milena Sigue batiendo Milena Ahí Milena Va a agregar La vainilla Muy bien Sigue batiendo Milena Vamos a ir agregando La leche Vamos a ir agregando la leche Vamos a ir intercalando leche Con harina Muy bien Vamos a poner un poquito de harina Bueno Bueno Acá vamos a enfocar un poquito A donde está Batiendo Milena Vamos a ir incorporando leche Con harina Vamos a ir agregando harina Milena A ver Muy bien Milena Mamá solamente la ayuda un poquito Yo no puedo hacer Sí mi amor Ahí sigue batiendo Milena Y vamos a agregar un poquito de leche Muy bien Sigue batiendo Milena Sigue batiendo Milena Sigue batiendo Milena Muy bien Milena Vamos a seguir agregando leche Vamos a seguir agregando leche y harina Vamos a seguir agregando leche y harina Y sigue batiendo Milena Bien batidito Qué bien mi asistente Como ayuda Muy bien Milena Te está quedando muy bien Vamos a agregar el polvo de hornear Y batimos muy bien Milena Muy bien Bueno aquí Milena me ha ayudado Con la preparación del batido Así que ahora Milena Vamos a agregar el cacao Vamos a separar en dos partes Y a poner en nuestra tortera ¿Sí Milena? Sí Muy bien Bueno Acá tenemos nuevamente a Milena Después de un descanso Sabemos que los niños se cansan Pero bueno es importante Integrarlos a la cocina Vamos a sacar una parte De esta preparación Lo vamos a sacar Para un recipiente Mamá 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 lo que hacer Sí Sí Ahora Milena lo va a seguir haciendo Mamá va a ayudar Porque esto te tiene que ayudar Mamá Mamá ¿Mamá? Sí ¿Habro yo? Pues eso Ahí está Ahora Milena lo que vas a ayudar Vas a poner el cacao Cacao Ahí en ese recipiente Muy bien O la cocina Despacito Sin derramar Y vamos así Envolviendo A ver Vamos a levantar el puñito Para no ensuciarte Vas a agarrar el recipiente Con una mano Y vas a revolver la preparación Muy bien Así Mamá te agarra la jarrita Y tú lo revuelves Tienes que agarrar el recipiente Con una mano Con la otra revolver Bueno, muy bien Acá Yo lo voy a hacer En esta olla La he enmantecado Y enharinado Así que bueno Vamos a ver Cómo hacemos La preparación Para hacer Un marmolado Y vamos a ver Si nos sale Un corazoncito Marmolado Para regalarle a mamá Así que bueno Vamos a empezar Milena A poner la preparación Ahí vamos a mostrar Cómo hacemos Lo primero que tenemos que hacer Vamos a empezar A poner En el medio de la masa Vamos a poner Con una cuchara Así Un círculo A ver si se ve Vamos a enfocar Para que se vea Ahí Y después Bien en el medio Vamos a poner Otro poquito de masa Muy bien De chocolate Ahora Milena Esto lo tiene que hacer Mami Porque si no No va a salir Porque hay que hacerlo Con cuidado ¿Ves Milena? Mamá te enseña Para que tú lo vayas aprendiendo Sí, yo voy a sentir Me voy a cerrar Ahora vamos a poner Otro poquito de chocolate Ya, ya, ya Ya puedo cero Ya puedo cero Un poquito Mamá te tiene que ayudar Y después tú vas a poner El ingrediente final A ver Vamos Milena Ahí Vamos a acercar A ver Muy bien Entonces vamos a hacer Mira Milena Lo que vamos a hacer Vamos a ir De afuera Hacia adentro Así De afuera Hacia adentro De afuera Hacia adentro De afuera Hacia adentro ¿Y qué se forma? Una flor Una flor A ver Yo quiero cero Espera Yo voy a cero Ahí Yo voy a cero Listo A ver Quiero que vean Cómo queda Y bueno Ahora lo vamos a llevar A un horno Mamá A ver Milena Va a poner El puntito del centro A ver Tú Milena Le pones el puntito Al centro Si Es fácil Muy bien Milena ¿Te gusta la torta Que has hecho Para mamá? Si Bueno Listo Bueno Ahora vamos a decirle A la gente Que vamos a hacer Con la torta Milena Si Que vamos a hacer Con la torta A donde la vamos a llevar A la casa de la abuelita Si Aparte de llevarla a la casa de la abuelita La vamos a llevar al horno Para cocinarla Lo vamos a llevar A un horno A una temperatura De 200 grados Fuego de abajo y de arriba Si tienen O alrededor de 180 grados Por las dudas que se le quemen Depende de cada horno Yo lo voy a llevar A un horno a gas De calor de abajo A 180 grados Y bueno Y vamos a ver el resultado Aproximadamente Va a llevar Unos 25 A 30 minutos Después les voy a decir El 3 A ver Que diga Milena Si le ha gustado La torta Que hemos sacado Del horno Vamos a mostrarle A la gente Milena Bueno Acá está la torta La hemos cortado En un trozo Miren como ha quedado Milena está Bastante apurada Por probarla ¿Verdad Milena? Así que Bueno Milena A ver Usted dígame Como quedó la torta A ver A comer la torta A ver Como ha quedado A ver Milena A ver Vamos a ver Uy Que rica Milena Bueno A probarla A ver Como está Milena Muy bien Está muy rica La torta Que ha hecho Milena Así que bueno Está muy bien Muy buena la idea Que se animen A preparar Tortas Con nuestros hijos Preparaciones De comida Con nuestros hijos Para enseñarle Lo que es La cocina Y cocinar Con amor Así que Bueno Espero se animen A prepararlo Espero les guste Me dejen sus comentarios Comenten Les dejen un saludo A Milenita Que ha preparado Con todo su amor Esta rica torta Para mamá Así que bueno Suscríbanse En el canal Activen la campanita De notificación Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Milena Chau Un saludo Un saludo Al público Que tienen que hacer Dedito arriba Y a comer La tortita De mamá Un saludo Chau